Aplausos 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 Oh Satanás empezó a tocar Y a mitad de todo Pero mientras Oh Está muriendo De sus hijos Se murieron De un puestazo El canado Se fue de un puestazo Solamente Paba uno Para darle la justicia ¿No? A ti Y que no se aplique Que se le muera un hijo En este día Y esta Afición es bien Tiene la guerra Yo ya no voy a decir eso Pero oh Al día Al hacer giro en Dios Al día de repente Viene nada A sobre todo De repente La mujer que va a dar También se le levanta Y dice ¿Hasta cuándo tú Mantiene tu ingeniería maldicia? ¿Quién muere? Que se dice Y tu puestazo La llamó loca En pocas palabras Necia Le dijo ¿Acaso voy a recibir lo bueno? Y los malos no Es que no vuelvo Pintando y lanzando Pero en los malos no Y es lo malo Es que hay que brincar Porque lo malo Es que te da diseño Lo malo Es que se forma El proceso Es que te capacita El proceso Es que te lleva Al invento Que Dios te quiere Al invento Que Dios te quiere Él es lo malo El proceso Tiene que pasarlo Con un 100 ¿Está aquí? Al menos acelga Con un 1,29 Es un 100 Dios no coge Esa Dios no coge Pero lo malito Que a mí me llama La atención Es que aparte de eso Los mejores amigos Que estaban Con un monte levantado Porque cuando Tú tienes el proceso No le di guerra En toda clase En toda línea Para que me levanta bien Pero tú no entiendes Que el mismo Dios A través de eso Te está preparando Te está capacitando Te está dando diseño Te está tratando Sonido Hay un dicho De gente Si todos fuéramos buenos A todos quisieran Que no hay que haber malo Porque no hay que haber malo El mismo amigo Acabiendo Que estaban Sembrando cizalla Y aquí le digo Pero un grido malo Y se bró cizalla Y yo digo Dejemos sí Dejamos que crezcan juntas Que un día Yo los voy a recoger Te voy a cantar De un día 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 Pero yo vengo a decir De un día Que en esta noche Que el primero Quedó ejemplo Para dar un estrellanza A un presidente Porque es el centro Seguir A vivir Por eso A vivir Seguir bajo A vivir ¿Seguir? De un día en este tiempo yo no he escuchado a nadie, crecí en la Biblia, se dice ahora de mi como yo decrito ahora, ¿quién tú y yo estamos evitando si el centro es Cristo? y el Papa, Dios que es el Señor. ahí está el Señor pero marítase, si hubo problemas, si hubo gente que no evitó a Pablo ¿quién está evitando aquí? y con mucho menos, no evitaba esto es el nombre del Señor, aleluya pero Cristo está en el centro al Dios para que tú y yo nos siguieramos porque en mí no digo cosas difíciles van a pasar aquí en el mundo va a tener a su hicieron pero si tu Dios confía que yo vencí al mundo yo vencí al mundo y si él lo venció en su nombre los amadores vamos a hacer ahí hay gente que no sabe lo que tiene hay gente que no sabe lo que tiene por dentro no se tú no piensas lo que tú tienes las pruebas van a salir muriendo las pruebas se...